Con Tlaxcala Puebla Morelos Si usted tiene el amor de su vida a un lado Agárrele la mano y llévela a bailar Y si no, márquele Márquele Un éxito Del sonido Puebla A partir de ese momento En toda la República Mexicana Adito A tu piel como chicle Sombran 18 callejeros, barrio boxeo ¿Cómo dices? Pasado varios días que ya enfermo de ti Dime que me hiciste mal Y algunos ya la canta Me puedo olvidar Hasta lloran con ese tema Hago muy mal y Dios me va a castigar Isla Huaca Yo prometí Atracomulco, gracias Y yo estoy pagando mal Malacota Chavito, sigo en la y nueve Voy a seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar Que bonito es el amor La soledad me mata Yo te estoy extrañando San Andrés Sorrequis Todos los estados que hoy nos acompañan Gracias Me vuelvo a caer Lo que quiera romper El chica De su doctora Y no se puede parar Johnny Canina Lequiadi Te estoy puesto para ti Si no quieres ver Bruder Omar Yobay Publicidad Barrios Superamigo, gracias Por el go, poco, pero locos Sonidos de cano Cuernavaca, gracias Y Germán Juan César Juárez Yuno Y Gerardo Y Marifantasma Y los cumbia Sama, maldita Dele, verme Hijo, maniático Furros, loco Pequeño, estar Y la silla enfermo de ti Hijo, de la noche Cocotilales Que yo no te puedo olvidar Los astras A la cuicuí Barrio unido de Hidalgo Sube el 18 Dama, a ti te voy a olvidar Daquería a los güeros Ayer estuvimos en Wilurgo Con ellos Saludos a New Jersey Miren, es un fandamazo Nos dejamos de interpelar Fon, 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 fon Que es que Y con maniáticos Y el bocha Estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Esta chamaca se la sabe La banda del pueblo mágico Y huepa locos Hecho cosita Te he puesto para ti Si no quieres ver Ya me trajo mi cecita Mi compadre bebe mi Ciegos, cumbia Toda la gente de Descoco Descoco y Celita Megabanos Descoco Cuales días y yo enfermo de ti Pucu y locos Alex Adán De mar Organización Prada Sonideros latinos Hago muy mal y Dios te va a castigar Le prometo Llegó el barrio fantasma El pollo ciudad de Nueva York Chicola Collón de trupis Guay, ¿por qué seguir mintiendo? Escrime y suica Y no se puede parar Salma Monserrat Dirección y producción Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Organización Brisco Muguel Loco Que sucesa será Gracias, Dios, Guanaguano Nos vemos en diciembre Estoy puesto para ti Si no quieres ver Sur 13 Organizaciones de CR Sonimos de La Fuerza S Diablidos Club Organizaciones Maldita Televeme Pasados varios días Y yo enfermo Olímpico Internacional No hiciste mal Los niños sonis No puedo olvidar Llegaron tus hallazgos Mi compadre el George Ya lo vi Ese es George Y te volamos Y te volamos Don Lucas Hidalgo La doble de Kenétaro Gracias Libra sensación Han pasado varios días Y yo enfermo Juventud sonidera Que me hiciste mal Ven a mi abrigo Que no te puedo negar Publicidad es magnífico Como muy mal Y Dios te va a castigar Le prometí Te voy a olvidar Gracias, buenas tardes Yo más agarro Pocos pero locos Cañada Grande Hidalgo Interactivos en el sabor Miki Preciosos Híganes de la noche Guasón Destrucción Salsera Reyes de la Cumbia Astros Niños Salsos Cruz Simpático Malditos Nene Tortas La Tosa 18 El Barrio de la Esperanza Mi Aigana Mi Plaquita Nena Hermosa Mi Familia Ahí está el dentista Y le va a regresar La sonrisa a Lleras ¡Órale! Y la calzada Hermanos Sedal Juárez Tijuana Organizaciones Danáticos Servicios Zavala Puebla México Fantasma Buenas tardes Síganse divirtiéndonos Nosotros nos vamos